¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te pasas de vivo, de ingenioso y creativo? Chamullando por lo bajo tu amenaza de cobardes o su gila Haciendo alarde del hotel si hay nada más Macho, tonto, en tu afán masturbatorio Molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo Y haces frear la ciudad Sabelo Te mato si me tocas Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido Cuando andás gritando cosas Y es tan obvio que se gustan entre ustedes Cuando insultan a una piba por atrás Porque sos de pelo en pecho Te crees con el derecho de contarnos la miseria De tus gustos reprimidos con violencia Por el tipo da vergüenza a los demás Macho, tonto En tu afán masturbatorio Molestas con tus piropos Te vas a quedar muy solo Y haces fea la ciudad Sabelo Te mato si me tocas Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido Cuando andás gritando cosas Y es tan obvio que se gustan entre ustedes Cuando insultan a una piba por atrás Porque sos de pelo en pecho Te crees con el derecho de contarnos la miseria De tus gustos reprimidos con violencia Por el tipo da vergüenza a los demás Macho, tonto En tu afán masturbatorio Molestas con tus piropos Te vas a quedar muy solo Y haces fea la ciudad Sabelo Macho, tonto En tu afán masturbatorio Molestas con tus piropos Te vas a quedar muy solo Y haces fea la ciudad Sabelo Te mato si me tocas Obrelo Taxista Chupio Gobernador Presidente Sos patético Chabón En el fondo A todas las mujeres le gusta que le digan un piropos A aquellas que dicen que no Que me ofenden No les creo nada No me puedo hacer nada más lindo Que te digan que linda sos Por más que esté acompañado en una grosería Así Que no sé Tenían que lindo culo que tenés Pero está todo bien O sea que es como que Todo bien 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 Todo bien